Tres son las señoritas que este año participarán en el certamen Señorita Arandas 2013. Después de que el ayuntamiento lanzara una convocatoria abierta a la población, se realizó un pre-certamen y de este fueron seleccionadas las mujeres que mejor cumplieron con los requisitos de la convocatoria, según lo expresaron los organizadores del evento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayarit González Betis y tengo 20 años. Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Estefanía Guerra y tengo 17 años. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika Reilia Luis Hernández. Tengo 20 años. Trascendió en el lugar la presentación también, por primera vez, de una investigación para darle forma a la identidad de las fiestas patrias en Arandas, de acuerdo a encuestas realizadas en el municipio. En lo que respecta al certamen de belleza, es uno de los eventos de menor interés para la población, pero sin embargo, al que más se le invierte. Siguiente dato. ¿Cuál es el evento que parece más relevante de todos los que se celebran en las fiestas patrias? El dato es muy interesante. No son los festejos cívicos, es el combate de flores. Lo que parece más representado es el combate de flores y después está la ceremonia del grito. Un dato. Los que tienen la votación más baja es el certamen y, en este caso, las cabalgatas, los aficionados. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta durante las fiestas patrias? Apareció la seguridad, es la preocupación más importante de los pobladores. Y después, lo que manifiestan es que haya un consumo responsable de alcohol, que haya un control muy estricto de quienes beben y quienes no deberían de beber. El certamen se realizará el próximo 7 de septiembre a las 8 de la noche en la explanada del Parque Hidalgo. No se dio a conocer aún quién será la variedad artística del evento ni el tema general de esta justa de belleza. Después de ser presentadas ante medios de comunicación y familiares, las tres mujeres pasaron a la zona centro de la ciudad para su presentación en público como ya es tradición. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.